¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar brevemente del libro ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. Respuestas a la globalización de Ulrich Beck. El sociólogo alemán nos menciona en este libro originalmente publicado en 1997 que basar la estructura económica y política de un país en la tendencia de la globalización y el neoliberalismo puede traer consecuencias negativas a la larga ya que se acapara los procesos de generación de empleo y de estabilidad económica supeditados a los empresarios y a los grandes capitales a la vez que suprimen los derechos esenciales de los trabajadores por los que se luchó en el siglo XX entre ellos las pensiones, el derecho a la huelga, a la organización sindical como tal. En la página 25 dice que mediante la tendencia circular a la individualización se torna por oso el conglomerado social, la sociedad pierde conciencia colectiva y por ende su capacidad de negociación política, la búsqueda de respuestas políticas a las grandes cuestiones del futuro se ha quedado sin sujeto y sin lugar. Entre los aspectos positivos de la globalización dice que los estados nacionales ya no pueden seguir viviendo de espaldas uno al otro, es decir que no se puede ignorar lo que sucede si estoy en México no puede ignorar de manera intencional lo que sucede en el otro lado del mundo en digamos en Singapur, las fronteras ya no son lo que eran antes al menos en lo que se refiere a los espacios de comunicación global, esto se trata de una globalización informativa y lo vemos ahora con el crecimiento de internet de los últimos 20 años, aquí en el libro habla de que en 1997 solamente unos 4 millones de personas tenían acceso a internet en todo el mundo y ahora abarcaría yo quizás tres cuartas partes del planeta. Para Beck es crucial entender que el dinero y la tecnología, la mercancía de la información traspasa las fronteras como si realmente estas no existieran o incluso las cosas, las personas o las ideas que los gobiernos pudieran mantener fuera del país como las drogas, los inmigrantes ilegales, las críticas a las violaciones de los derechos humanos logran introducirse. En cuanto a la parte negativa de la globalización presupone que el estado nacional tiene una actitud abierta para desarrollar mercados mundiales que sólo pueden prosperar a la sombra de una concentración del poder estatal. Cuando los estados abrazan esta ideología los empresarios o los inversores del sistema capitalista dentro de la globalización tienen el campo abierto para florecer. Es importante también que en este contexto del año 2020 en el que la crisis económica que atrajo la crisis de salud nos está llevando cada vez más a la inminente caída pero no de las empresas sino de los estados. Posibilidad de progreso de las personas comunes, de los trabajadores y refiere también su teoría de la sociedad del riesgo. Cuando las sombras del presente son amenazadoras el anuncio de un futuro terrible persiste en forma de sacudida que se produce mediante la dramaturgia del riesgo. Él aducía que es imposible vivir sin un dejo de riesgo o de posibilidad de fracaso porque la vida es moverse hacia adelante. La globalización económica dice es más un proyecto político cuyos agentes de estados nacionales, instituciones y convergencias en el discurso, organizaciones como el Banco Mundial, la OMC, la OCDE o las empresas multinacionales fomentan la política económica neoliberal. Esta política y estos avances de la voracidad capitalista. Por último quiero destacar el símil que hay con el presente. Dice en la página 189 que una instancia superestatal o bien sería ineficaz o bien sería monopolizada por los más fuertes y finalmente conduciría a un estado mundial. Una posibilidad que economistas y sociólogos han indicado como consecuencia posible de el coronavirus y la crisis de salud y sobre todo económica y psicológica que ha traído ese problema. Aunque todavía falta la guerra de las farmacéuticas y los empresarios interesados en que su vacuna sea la que priorice la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias y hasta pronto.